Es decir, me es una carga muy pesada por su situación psiquiátrica. Quiero que la cargue otra persona, que otra persona se preocupe de ella. Yo no hago más. Lili, hola. ¿Qué han dicho? No, mira, yo estuve buscando... Ya estamos en YouTube. Mira, si es... Ah, bueno, ya estamos en vivo. ¿Para qué? Hay que avisarle a las personas del Facebook que la transmisión está en vivo. Es un problema con el enlace, pero ya lo logramos colgar. Ah, ok. Listo. Bueno, entonces los comentarios van a ser por YouTube. ¿Los bloqueó Facebook? Listo, yo voy a empezar entonces a grabar porque es que a mí no me habían habilitado ser co-host. Pues ya, ya, ya sí estoy como co-host. Incluso no me aparece el enlace de finalizar, pero bueno, irá apareciendo. Recuerda silenciar los micrófonos que no se van a usar para que no se interrumpa. Tú nos avisas cuándo iniciamos o iniciamos de una vez. Bueno, ¿será que iniciamos ya entonces? Ya pueden iniciar. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Buenos días, buenas tardes para quienes están en España. Quisiéramos iniciar este ciclo de conversaciones con una frase del profesor Melich. Si somos finitos es porque vivimos siempre en despedida y no podemos controlar los deseos, recuerdos y olvidos, porque el nuestro es un mundo que nunca nos pertenece del todo, ni será plenamente cósmico, ordenado o paradisíaco. De nuevo entonces, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro. El Instituto de Filosofía, la Escuela Intraamericana de Bibliotecología, el Programa de Permanencia Universitaria de la Universidad de Antioquia. No se oye, me parece. Lili, no se oye. Es que ha cerrado el audio sin querer. Yo cerro el audio. Sí, estábamos dando la bienvenida al Instituto de Filosofía. Ah, bueno, listo. Entonces, iba entonces que el Instituto de Filosofía, la Escuela Intraamericana de Bibliotecología, el Programa de Permanencia Universitaria de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, les dan la más cordial bienvenida a este primer conversatorio de un ciclo sobre educación y finitud. El hecho de asumir la finitud como presencia inquietante en toda vida humana, abro comillas, abre todo un continuo de presencias inquietantes, en plural, que imposibilitan o incluso convierten en perversa cualquier pretensión de tratarla sistemáticamente. Hasta ahí la cita. Teniendo en cuenta estas provocadoras palabras del profesor Mellich, ¿cómo podríamos hacerle frente, desde la educación, a esta condición inevitable de la existencia humana, la finitud, la fragilidad y la vulnerabilidad? Les damos una calurosa y cordial bienvenida al profesor Joan Carles Mellich, quien hoy nos estará acompañando para conversar sobre esta cuestión fundamental. El profesor Mellich es licenciado en filosofía y doctor en filosofía y letras por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también ejerce el profesor titular de filosofía de la educación. Entre sus libros destacan filosofía de la finitud, ética de la compasión y lógica de la crueldad. Desde hace 15 años se ha dedicado a elaborar una filosofía antropológica de la finitud en sus diversas expresiones, el cuerpo, el símbolo, la alteridad, la memoria, el deseo, la contingencia y la muerte. Su último libro se titula La sabiduría de lo incierto, lectura y condición humana. En él realiza una profunda reflexión antropológica y filosófica sobre la condición lectora y sobre la importancia de las bibliotecas en la herencia cultural. Esta conversación será moderada por la profesora Diana Melissa Paredes. La profesora Paredes es doctora en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional profesora del Instituto de Filosofía en la Universidad de Antioquia e investigadora del Grupo de Investigación sobre Formación y Antropología Pedagógica e Histórica. Autora de libros, capítulos de libros y libros en el campo de la filosofía de la educación, la didáctica de la filosofía y la antropología pedagógica. Entre ellos los más recientes son Leviná, Formación y Anarquía, Lenguaje, Ética y Educación en Emanuel Leviná, el análisis didáctico de Wolfgang Klafsky como alternativa para la enseñanza de la filosofía, las antropotécnicas desde Peter Sloterdijk, la ingeniería genética y la información como técnica para la mejora del ser humano, Educación Democrática, la propuesta de John Duby. Muchas gracias a quienes se han conectado desde las diferentes latitudes, no solo desde Colombia, sino también desde otros países, para seguirnos en este espacio. Pueden hacer sus preguntas por el chat, por el chat de YouTube, las cuales le haremos llegar a la profesora Diana Melisa para animar la conversación con el profesor Meli. Le doy entonces la palabra a la profesora Diana Melisa. Bueno, muy buenos días otra vez, muchas gracias a Lili por la presentación, reitero los agradecimientos al Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, la Escuela Interamericana, a Permanencia Universitaria, así como a la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, y pues también a mi querido amigo Joan Carles, ya nos hemos saludado muchas veces hoy, y a la Universidad Autónoma de Barcelona, para mí es un gusto siempre conversar contigo Joan Carles. Gracias. Y también quiero aprovechar antes de empezar, para reiterar mis agradecimientos a la Universidad de San Buenaventura, Universidad de Antioquia, y pues a ti especialmente, Diana, a mis amigas Carmen, Marta, Giselle, y en fin, a todas las personas que yo no puedo ver en estos momentos, pero sé que están ahí, que me han dicho que están ahí también. Bueno Joan Carles, ya en parte ya hemos empezado una conversación interna sobre el tema, y bueno, vamos a tratar de reconstruirla y a continuar. Hace un rato te había preguntado por algo que tú planteas en la sabiduría de lo incierto, sobre los profesores, ¿cierto? Te preguntaba, y te formulo nuevamente la pregunta, como para que podamos reagrupar la idea, y es si los profesores le tenemos temor a lo móvil, ¿sí? Que por eso en muchas ocasiones optamos por una perspectiva educativa que categorice, que fije cosas, y pues me recuerdas desde ahí pues como las reflexiones. Bueno, yo creo que todo lo que los seres humanos hacemos, decimos, pensamos, sentimos, vivimos, tiene lugar en una gramática, lo que yo he llamado gramática, en una tradición simbólica, sígnico, simbólica, gestual y normativa. La nuestra, nos guste o no, arranca del mundo griego, también del mundo semítico, ¿verdad? Pero filosóficamente sobre todo del mundo griego, yo diría. Y en el mundo griego hay un primer gran debate filosófico entre estos dos grandes autores presocráticos, que son por un lado Parménides y por otro lado Heráclito. Parménides es el que inaugura el pensamiento metafísico. Parménides es el que inaugura el pensamiento metafísico que consiste en, en definitiva, negar el tiempo. La metafísica se caracteriza porque no soporta el tiempo y, por tanto, no soporta el cambio, no soporta las transformaciones, no soporta los acontecimientos, no soporta la incertidumbre, por eso me interesó en mi libro utilizar esta palabra, la sabiduría de lo incierto, sino que busca la seguridad, busca lo fijo, lo estable. Entonces, a mí me parece que la metafísica es peligrosa, sobre todo porque tiene unas consecuencias políticas, morales y también pedagógicas, claramente pedagógicas. Bueno, frente a eso que ya habíamos reflexionado y sobre lo que volveremos, yo te había hecho también una pregunta internamente y tenía que ver con los polos, que era donde habíamos quedado. Es decir, si bien yo entiendo la propuesta que nos estás planteando y es no movernos hacia el polo de lo fijo en la educación, también podría ser que esa movilidad se constituya en un polo, entonces tendríamos quizás dos posturas que pueden tornarse viciosas en educación, donde o todo se categoriza o todo está permitido. ¿Cómo evitar esa polarización? No está muy bien la pregunta porque esa polarización, como tú te has dado cuenta muy bien, ya sería una polarización metafísica. Es decir, la polarización entre lo absoluto y lo relativo pues ya es una contraposición o una polarización metafísica. Por eso a mí me parece muy importante atender al autor del siglo XIX, al pensador del siglo XIX que recupera esta herencia de Heráclito, que es Nietzsche. Te citaba así internamente la obra de Eugen Fink, este discípulo de Martin Heidegger, que se titula La filosofía de Nietzsche, una obra que ha reeditado, reeditado recientemente en España Herder, espero que si no ha llegado que llegue esta reedición, porque creo que es uno de los mejores libros que se han escrito sobre el pensamiento de Nietzsche. Para mí el más importante es escrito por un gran autor, que es Fink, y Fink, justamente Fink, Eugen Fink, es el que subraya la importancia que tiene Heráclito para Nietzsche. Si estamos de acuerdo en esto, si estamos de acuerdo que Nietzsche es un heraclitiano, ahí se puente entre, por un lado, el pensamiento presocrático y por otro lado el pensamiento de Nietzsche. Y Nietzsche nos da la respuesta, yo creo, a tu pregunta. porque Nietzsche plantea, es decir, hay un texto maravilloso de Nietzsche, que yo acostumbro a citar mucho, que se encuentra en Crepúsculo de los ídolos, que son dos páginas y se titula de cómo el mundo verdadero terminó convirtiéndose en fábula. Historia de un error. Y es la más breve historia de la filosofía o de la metafísica jamás escrita. Son dos páginas. Pero para mí la más interesante, o sea, es una historia de la metafísica en dos páginas. Pero fíjate, Nietzsche termina diciendo, o sea, él pasa revista, Platón, el cristianismo, Kant, la ética de Kant, ética claramente metafísica, por otro lado, no lo digo yo, lo dice Nietzsche también, lo dice Schopenhauer. Pero Nietzsche termina diciendo, si eliminamos el mundo verdadero, es decir, si no eliminamos lo absoluto, ¿qué nos queda? ¿Lo relativo? Que es lo que diría la mayoría de la gente. Y se dice, no, si eliminamos el absoluto, también eliminamos lo relativo. Lo que nos queda, Nietzsche dirá, no en este texto, sino, por ejemplo, en la genealogía de la moral, párrafo 12 de la tercera parte, lo puedo citar así de memoria porque constantemente estamos pensando en este texto, él introduce una noción muy importante, que es la noción de perspectiva. O sea, Nietzsche no es un relativista, ni yo, por supuesto, soy un relativista. Porque el relativista también es un metafísico. Sin darse cuenta. Es decir, porque el relativista solamente es relativista si de alguna manera todavía mantiene un cierto absoluto. Si realmente queremos salir del círculo metafísico, de esta dogmática metafísica, hay que ver cómo salimos de aquí. Y no se sale defendiendo el relativismo, decir todo vale como tú apuntabas muy bien, sino se sale dándote cuenta de que el perspectivismo no es el relativismo. Porque el perspectivismo no te dice que todo vale. Te dice que lo que vale, vale en una determinada perspectiva. Y por lo tanto, hay cosas que no valen. Pero primero tienes que decirme en qué perspectiva. Yo puedo decir ahora que son las cinco y media de la tarde. ¿Esto es verdadero o falso? Bueno, es verdadero y falso. Si lo digo yo, es verdadero. Si lo dices tú, ahora mismo es falso. O sea, esta frase, ahora son las cinco y media de la tarde, si la digo yo que estoy en el hemisferio norte, es verdadero. Si la dices tú que estás en el hemisferio sur, es falso. Por tanto, a la pregunta, a la pregunta, la frase, ahora son las cinco y media, es verdadero o falsa, no se puede responder. Si no, decimos, si no manifestamos, si no ponemos encima de la mesa la perspectiva. O sea, ¿dónde quieres que se la conteste esta pregunta? ¿En el hemisferio norte o en el hemisferio sur? Y lo mismo sucede, tú sabes que hay otro ejemplo que acostumbro a poner en mis clases, que por ejemplo sería la temperatura de congelación del agua. ¿A qué temperatura se congela el agua? Cuando la gente dice a cero grados, esto es verdad. O sea, uno no puede decir lo que le dé la gana, no, no. El agua se congela a cero grados. Pero se congela a cero grados en una escala Celsius, no en una escala Fahrenheit. Entonces, la frase, la proposición, el agua se congela a cero grados, es verdadera. En una perspectiva Celsius, o en la perspectiva de los grados centígrados, pero es falsa. en una perspectiva Fahrenheit. Bueno, entonces podríamos pensar que una educación perspectivista, que sería una educación que se ubica desde un horizonte de la finitud, exige que el maestro, pues, o que el sistema educativo mismo le dé cuenta a los padres, a los estudiantes, desde donde se educa. O sea, que fijen también las coordenadas de esa praxis humanizadora. Es decir, que dé cuenta de la gramática y de la historia. Lo primero que tiene que poner de manifiesto un educador son sus prejuicios. Juicios, claro. Sabes que el gran filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, en Verdad y Método, justamente dice el gran prejuicio de la ilustración era creerse libre de prejuicios. Nadie está libre de prejuicios. Porque estar libre de prejuicios significaría estar libre de lenguaje, estar libre de gramática. El punto de partida es nosotros nacemos en un mundo. ¿Qué quiere decir nacer en un mundo? Mi próximo libro, que saldrá en la próxima plumavera, que estoy escribiendo estos días durante el confinamiento y que espero que salga allí por marzo o abril en España, también en Tuskech Editores, trata del mundo. ¿Qué significa llegar al mundo? Llegar al mundo no es llegar a un espacio físico. Llegar al mundo es llegar a una gramática, a una tradición gramática, a una biblioteca también. En la sabiduría de lo incierto decían una biblioteca, es decir, una tradición sígnica, simbólica, gestual y normativa. Serían los cuatro elementos de la gramática. Lo primero que tiene que hacer un educador es decir, oiga, yo estoy aquí, no estoy allí. Yo estoy hablando desde una tradición, una tradición que es griega, que es semítica, por tanto, que tiene en primer lugar la Ilíada, la Odisea, la tragedia griega, los diálogos de Platón, la metafísica de Aristóteles. luego semítica tiene la Biblia, la Biblia judía, la Biblia hebrea y luego tiene básicamente el Antiguo Testamento, pero luego tiene también la herencia cristiana y la herencia cristiana es herencia, el cristianismo viene del mundo judío, pero también viene del mundo griego. no hay que olvidar y esto me gustaría dejarlo bien claro, no hay que olvidar y esto puede generar un debate quizás, pero no hay que olvidar que el fundador del cristianismo no es Jesús de Nazaret. El fundador del cristianismo es San Pablo. Pablo de Tarso. Pablo de Tarso. Y Pablo de Tarso escribe en griego todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento está escrito bajo el influjo de Pablo de Tarso. Por tanto, si escribe en griego quiere decir que ahí hay una influencia de toda la herencia griega y por tanto también de la herencia platónica. El cristianismo ha tenido que luchar, el cristianismo que funda Pablo y que luego vendrán todos los demás, el cristianismo que funda Pablo tiene que luchar con una doble herencia. Por un lado la herencia judía y por otro lado la herencia griega. Y claro, en la herencia griega está la metafísica. El paísmo tendrá a lo mejor otra metafísica. Pero la herencia griega tiene una metafísica muy clara que es la metafísica de Parménides, de Platón y luego ya el primer motor de Aristóteles, etc. Entonces, lo que tiene que hacer contestando a tu pregunta y siendo muy breve, lo que primero que tiene que hacer un educador es decir, oiga, ¿yo desde dónde educo? ¿Cuáles son mis prejuicios? Y todos somos judíos, griegos y cristianos aunque nunca hayamos ido a una sinagoga, aunque hayamos leído la Biblia, aunque nunca culturalmente todos hemos nacido en una gramática, todos los que, al menos en principio los que estamos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque estos libros, esto es lo que defendía en la sabiduría de lo incierto, estos libros, esta biblioteca está operando en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Por eso, el principio de mi libro trato del mito de la caverna de Platón por un lado y de la Biblia por otro. Y ahí tú tocas dos cosas que me parecen muy interesantes y es cuando un maestro asume en el aula, por ejemplo, que su saber está relacionado más con un ojo de Dios, ¿sí? Esa ya es una postura metafísica. Totalmente. Yo sí he luchado contra algo, tú sabes, Diana. En mi vida es contra eso que creo que es Hillary Patnam, ¿no? Patnam, sí. Hillary Patnam, el filósofo americano que ya falleció, por cierto, me parece, hace un par de años o tres, llama la visión del ojo de Dios. ¿Qué quiere decir la visión del ojo de Dios? Pues una visión pura, metafísica, sin contexto, sin historia, sin cuerpo, ¿no? Y cuando yo oigo hablar de porque la razón, ¿qué razón? O sea, ¿la razón de quién? O sea, la razón es una razón encarnada, la razón solamente yo me la puedo imaginar en un cuerpo. Yo no he visto por la calle, me van a perdonar las personas que nos están oyendo, Pero ¿alguien ha visto pasearse la razón por la calle? O sea, quizás Hegel la vio pasearse la razón por la calle, ¿no? Encarnada en Napoleón, no sé. Ni siquiera. Claro, pero la razón, yo creo en los cuerpos, en los cuerpos que nacen, gozan, sufren y mueren. Si yo soy un pensador del cuerpo y por tanto soy un pensador de la historia, de los adverbios, de los contextos, de las perspectivas, de los prejuicios, eso es ineludible. Por tanto, la tarea honrada del profesor, lo que un profesor, creo yo, debería hacer, si se me permite decirlo, para mí un profesor honrado, un buen profesor, no es aquel que dice yo voy a ser objetivo, yo voy a explicar las cosas tal como son, no, no, por favor. Un buen profesor es el que diga, mire, yo hablo desde esta perspectiva. ¿Desde este lugar? Ahora, desde este lugar, desde esta gramática, desde estos prejuicios. Ahora bien, también es un buen profesor es aquel que después, atención ahora, después de enunciar, enunciar cuáles son sus prejuicios o su perspectiva, está dispuesto a escuchar a otros que están en otras perspectivas y a poner la suya en tela de juicio. Es decir, a problematizar su perspectiva o si se quiere a cambiar. Y eso es el diálogo. Hans Georg Gadamer dice, en verdad y método, solamente hay una condición para el diálogo. Ahora que se habla tanto de diálogo. Una condición, pensar que el otro puede tener razón. Pensar seriamente que el otro, si yo no estoy dispuesto a pensar que el otro puede tener razón y por tanto, no estoy dispuesto a poner en tela de juicio mi perspectiva, mis prejuicios, entonces ya no hay diálogo y entonces ya no educo. Entonces, adoctrino. Juan Carlos, mira, y con esas imágenes que tú trabajas en la sabiduría del incierto de la caverna está todo el tema de la luz, ¿cierto? Entonces tendríamos que desde una perspectiva de la finitud, un educador en la medida de lo posible debería situar su perspectiva, ¿cierto? Revisar también ese ojo de Dios que ha construido y de construirlo pues si se permite la expresión, pero también estaría el profesor que busca iluminar, que busca llevar a los estudiantes de las sombras a la luz y a la verdad. Creo yo pues que también es una figura problemática porque justamente ahí se legitiman ciertos modos como verdaderos y como tú lo acabas de señalar, no hay diálogo. No sé qué piensas después de esa interpretación. No, no, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Ese es el primer capítulo de la sabiduría del incierto, ¿no? Las personas que nos escuchan yo les invito a que piensen ¿qué es lo contrario de la luz? La pregunta sería ¿qué es lo contrario de la luz? Y la mayoría quizás o algunos, a mí me pasaba hasta hace bien poco, intuitivamente tenemos tendencia a decir, a decir lo siguiente, fíjate bien, lo contrario de la luz es la oscuridad. Pues bien, yo en la sabiduría de lo incierto sostengo que esto es falso. Lo contrario de la luz no es la oscuridad, es la sombra. Porque en la plena luz yo no veo nada, en la plena oscuridad tampoco. Es decir, el ser humano es un ser de sombras. El ser humano no es un ser ni de luz ni de oscuridad, es un ser de sombras. Y Platón lo sabía. Por eso en la caverna de Platón no hay oscuridad, hay sombras. En la caverna de Platón quiero recordar, yo no soy ningún historiador de la filosofía griega, pero soy un lector que ha pensado durante muchos años sobre el mito de la caverna. Y cuando los estudiantes se les pregunta, es curioso, porque yo en primer curso les digo, contadme el mito de la caverna que os han explicado en el bachillerato. La mayoría dicen, cuando les preguntas, ¿y la luz? Enseguida me dicen el sol. El sol. El sol está fuera de la caverna. Sí, pero es la luz. Digo, oye, de acuerdo, hay una luz en el mito de la caverna que está fuera, pero en el mito de la caverna hay otra luz. Que está dentro. Está dentro, que es el fuego. El fuego, sí. Y el fuego es Heráclito. El fuego es Heráclito. Y el fuego y el sol no tienen nada que ver. O sea, yo invitaría a pensar la diferencia entre la luz del sol y la luz del fuego. La luz del sol es una luz metafísica. Lo claro y lo distinto que diría Descartes. en cambio, la luz del fuego es una luz temblorosa. Es una luz que hace sombras que parecen moverse. Los seres humanos somos seres de sombras. Pero claro, nos cuesta mucho aceptar esas sombras, esas transformaciones, esa finitud. Para mí la palabra finitud, un buen ejemplo para entenderla, es las sombras. Y entonces Platón explica en el mito de la caverna que el individuo que es liberado, yo le pregunto a los estudiantes, oiga, cuénteme usted el mito de la caverna. Y me dicen, normalmente me dicen, hay un prisionero que se libera. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, hay un prisionero que se libera. Y te lo dicen convencidos, a mí me lo han explicado así. Yo no entiendo cómo puede decirse que el prisionero se libera. Platón no dice eso. Platón dice, es liberado. Lo dice, se libera. Invito a las personas que nos escuchen a leer la interpretación, que del mito de la caverna hace María Zambrano, por ejemplo. En filosofía y poesía creo que es. Bueno, en alguno de sus libros. Quizás sea en filosofía y poesía. Porque María Zambrano subraya muy bien esa dimensión violenta. El prisionero es liberado y es obligado en contra de su voluntad y con dolor, con mucho dolor, a salir. y esto normalmente los profesores no lo explicamos. Yo durante años lo expliqué mal hasta que fui al texto. Hay que leer los textos. Es necesario leer y leer atentamente. No importa que sea una traducción. Puede ser, hombre, mejor leerlo en griego, pero hay buenas traducciones, por supuesto. Lo que pasa es que en lugar de, o sea, en el fondo, por eso me interesaba tanto la lectura, porque en el fondo no leemos, porque leer es enfrentarse a lo otro, a lo ajeno, a lo exterior. Leer no es un viaje interior, es un viaje exterior. Pero bueno, esto quizás saldrá más adelante. Eso me permite pensar, Joan Carles, que nosotros en educación hemos domesticado el poder de la lectura. Es decir, hemos tornado técnica la relación con la lengua y tú también lo señalas en ese capítulo con los profesores y es que si recordamos lo que nos ocurrió al aprender la lengua con nuestro maestro de lectura, lo que recordamos no es el texto como objeto, sino el texto como cuerpo. O sea, es como si nos hubiese abierto los ojos con dolor y nos lleva, nos mueve hacia lo exterior. Entonces, tendríamos que repensar cómo estamos relacionándonos con esa tradición lingüística. Yo distingo intento distinguir en mi libro de forma todo lo clara que he podido, todo lo pedagógica que he podido entre significado y sentido. A menudo los profesores cuando enseñamos a leer, especialmente cuando enseñamos a leer lo que yo llamaría textos venerables, textos literarios, textos filosóficos, incluso textos históricos, porque leer también podrías, o incluso obras de arte. En mi libro hay unas cuantas largas, de todo color. El editor de Tusquets, mi querido amigo José María Ventosa, pues, ubicó en el centro del libro, cuando yo se lo pedí, pues, muy amablemente, para que el lector pueda ver cómo podemos leer un cuadro. a mí me gusta leer un cuadro de Goya. Leer no es descifrar. Leer no es traducir un texto por otro. Leer no es buscar el significado de un texto. Cuidado, o no es sólo buscar el significado del texto. A mí me interesa, cuando preguntamos, ¿esto qué significa? A mí me interesa buscar otra cosa, que no es el significado, es lo que yo llamaría el sentido. El sentido es algo, es lo más interesante de una obra, y el sentido es infinito. Y esto no está en contra de la finitud, todo lo contrario. Es decir, porque cada sentido es finito, el sentido es infinito. Lo contrario de finitud no es infinitud, es absoluto. El sentido del texto es infinito, el sentido del libro, de la obra de arte, de la película, es infinito, porque nunca lo alcanzamos. Porque nosotros, como dice Pablo Neruda, nosotros, los de entonces, ya no somos nuestros mismos. Como no somos los mismos, aunque leamos el mismo texto, el mismo libro, el sentido del texto cambia. Entonces, un profesor, pues por ejemplo, tiene que enseñar que en un romance, que en un romance son versos octosílabos que riman los pares en asonante. Muy bien. Y entonces leer romancero gitano y enseñarles a los niños, mira, esto es un romance. Y aquello que nos enseñaban en la escuela, a contar, ¿no? Verde que te quiero, verde, ver de ramas el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Esto nos lo enseñaban en el colegio. Esto hay que enseñarlo también, por supuesto, pero un buen profesor, el profesor que deja huella, el capítulo de mi libro se titula La huella de los profesores. Profesor que deja huella no es el que te ha dicho que un romance son versos octosílabos que riman los pares en asonante. Porque esto, el señor Google, el señor Google también te lo dice. Tú pones en el Google romance y sale la definición. No, el buen profesor es el que ha leído en voz alta, el que se ha emocionado leyendo, el que te ha marcado, el que se ha comunicado contigo a través de un tercero que es una obra de arte. Y te deja la huella de esa obra de arte que cuando tú lo recuerdas, esto lo explica muy bien Elías Canetti, también lo recojo en mi libro, Elías Canetti, cuando tú recuerdas ese texto todavía resuena en ti las palabras de tu viejo, la palabra, la entonación, el tono de la lectura de tu viejo profesor. Eso es lo que a mí me ha interesado. Y eso, ahora hay gente que me ha dicho bueno, esto es muy utópico, no, 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 no. Esto, cualquier buen profesor sabe que esto pasa. Porque si no, entonces la educación se convierte o bien en adoctrinamiento, lo cual es muy peligroso, que es lo que haría la educación metafísica, o bien en pura instrucción. Y si se convierte en pura instrucción, que está bien la instrucción, también es importante, pero para eso lo mejor es que la gente tome su computadora y tú mismo vas a hacer. No necesitas demasiados profesores para instruirte. Esto lo puedes hacer tú misma y además ahora como estamos con el COVID y estamos encerrados, pues yo, cada uno que tome su computadora, que vaya a un tutorial, a un tutorial de Google y aprenda. No, si es tan importante la presencialidad, si es tan importante la voz y el rostro, como tú sabes muy bien, que no es la cara, el rostro del profesor, es porque la vida no está hecha de significado solamente, está hecha de sentidos y en todo sentido, precisamente porque somos finitos, también habita el sinsentido, que no es el absurdo. El sinsentido es ese sentido frágil, vulnerable, ese sentido es ese sentido finito, ¿no? De eso también trata mi próximo libro, que es Andrade. Lo esperamos con muchas ganas. Hay una cosa y es, Joan Carles, tú planteas en el texto que la sabiduría se comunica en lo incierto, ¿sí? Es decir, en lo finito y en lo abierto. Sí. Y cuando te refieres al tema de los profesores y de la educación en ese capítulo, justamente indicas que un profesor, bueno, uno podría concluir a partir de ahí, no estoy diciendo que sean tus palabras textuales, no que un profesor que se sitúa en esa perspectiva metafísica no comunica sabiduría. No, no comunica porque la auténtica sabiduría que hay que distinguir del conocimiento, que el conocimiento también, no digo que no sea importante, pero la auténtica sabiduría si realmente sabiduría transmite una incertidumbre, un no saber. La persona sabia y ese es el punto que a mí siempre me ha interesado más de Sócrates. Yo creo que, claro, sabemos pocas cosas del Sócrates histórico, ¿no? Y por desgracia es que la mayoría la sabemos a través de Platón y entonces, claro, Platón nos da su perspectiva. Ya sé que hay otras perspectivas, pero mayoritariamente es de Platón, ¿no? Y entonces yo siempre me pregunto, yo cuando cuando leía los diálogos socráticos, esos primeros diálogos, ahí notaba claramente una incertidumbre. Fíjate cómo terminan la mayoría de diálogos socráticos, ¿no? Los primeros diálogos de Platón. Después ya vendrán los diálogos propiamente platónicos, aunque parezca Sócrates son diálogos por tanto mucho más metafísicos, ¿no? Los diálogos socráticos es un, es un, es la búsqueda de una definición, de un concepto, ¿no? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la belleza? O sea, y cuando empiezan a dialogar Sócrates y la otra, el personaje de turno, la mayoría de diálogos terminan que siguen sin saberlo. O sea, siguen diciendo, Sócrates termina diciendo, bueno, hemos llegado aquí, nos hemos encontrado, le dice Autifrón, ¿no? Por ejemplo, Autifrón, recuerdo, le dice Autifrón, bueno, cuando hemos llegado aquí no sabíamos lo que era la virtud, tú te creías que lo sabías y ahora resulta que yo sigo sin saberlo, pero tú tampoco lo sabes. y dice, bueno, ya nos encontraremos otro día y continuaremos. Conversaremos, sí. La conversación es infinita, ¿no? Como diría en el libro de Maurice Blanchot, si no recuerdo mal, la conversación infinita. Bueno, los profesores no tienen que tener miedo a eso, es decir, a poner encima de la mesa preguntas, interrogantes para los cuales no hay respuesta. Es decir, lo más interesante de una clase, yo les diría a los profesores, es que los estudiantes, yo reivindico la palabra estudiante, no alumno, estudiante, que los estudiantes se den cuenta, y aquí tendríamos que hablar del estudio, que los estudiantes se den cuenta que el estudio no solamente no termina cuando se termina la clase, cuando salen por la puerta, sino que ahí es cuando realmente empieza. Es decir, la palabra continúa, la palabra está viva. Algunas personas me han preguntado, bueno, yo, tú por ejemplo nunca terminas tu libro con conclusiones, claro que no. No. No hay ningún libro mío, ningún libro mío que termine con conclusión. Siempre termina con telón. Telón. Porque el telón implica un cierre, pero también una apertura. Telón cierra, ¿no? El telón es lo que cae al final de la función, de la obra de teatro, pero también es lo que se levanta al principio. Por tanto, yo quiero decirle al lector que cuando termina de leer el libro cae un telón, pero se levanta otro. Bueno, hay una cosa que yo quiero preguntar. Bueno, me ha venido pues como inquietando y tiene que ver con la comunicación en relación educativa del deseo de saber. ¿Cierto? En ese, en tu libro pues tocas un tema parecido y es que, y lo acabas también de mencionar, un maestro que se abre pues a la incertidumbre y a la sabiduría de lo incierto justamente es alguien que comunica en primer lugar su ausencia de saber. Exacto, exacto. Pero también el deseo de saber, o sea, si bien hay ausencia, hay una disposición. Porque yo creo que, lo has dicho muy bien, el ser humano tiene una dimensión. El ser humano no puede eludir las ausencias. El ser humano es un ser que hace presente lo ausente. Es un ser espectral, ¿no? Esta palabra, es una palabra de Derrida sobre todo, Derrida lo utiliza. Me gusta mucho la idea del espectro, ¿no? Es decir, estamos rodeados de espectros, quiere decir que estamos rodeados de ausencias presentes que no están ni presentes del todo pero tampoco están ausentes, ¿no? Una especie de restos, ¿no? Por tanto, no puede eludir las ausencias, es un ser, ser humano es un ser que no tiene más remedio que vivir lidiando, lidiando con las ausencias. Y esto es un... La ausencia es de todo tipo. Sí. De todo tipo. Y esto es muy duro, ¿eh? El problema para mí no es la muerte y el duelo, el problema es la ausencia. El problema es el duelo que no puede cerrarse. Y el duelo, el duelo... En definitiva, el duelo es infinito. Sí. El duelo nunca se supera. O sea, yo cuando me he dedicado a hacer pedagogía de la finitud o pedagogía de la muerte, siempre les he dicho a las personas... Lo primero que hay que aceptar es que el duelo es infinito. A diferencia de lo que dicen algunos psicólogos, yo creo que el duelo es infinito. Por tanto, por un lado el duelo, por un lado la ausencia, por un lado la pérdida que siempre te deja una cicatriz que en cualquier momento puede volver a abrirse. A abrirse, claro. Eso me interesa tanto el cuento de James Joyce Los muertos, ¿no? Los muertos de James Joyce. Porque en este cuento también hay una película maravillosa de John Huston que se basa en este cuento, en este relato de Joyce. Joyce muestra eso. Es decir, que a lo mejor hay alguien que tú crees que falleció y que ya has olvidado en tu vida, que has superado el duelo. Pero lo que muestra James Joyce es que en cualquier momento ese ser que ya ese duelo que tú ya habías superado, esa herida, esa herida vuelve a abrirse y el espectro vuelve a hacer acto de presencia. Por eso, a mí me preocupa mucho la nostalgia. ¿Qué no es la melancolía? Freud dirá en duelo y melancolía que la melancolía en la melancolía es una enfermedad. Freud lo plantea como una patología. Pero la nostalgia es otra cosa. La añoranza. Nostalgia o añoranza. Yo ahí lo tomaría como sinónimo. Es decir, la añoranza es que no podemos, es el hecho que no podemos liberarnos de las ausencias. Pero por otro lado, como tú dices, muy bien, está el deseo. Está el deseo. Mi maestro Luis Duc, que en paz descanse, siempre decía el ser humano es un ser finito con deseos infinitos. Sí. Eso es muy levinasiano. Claro. Es decir, los deseos son infinitos. Lo que ocurre es que vivimos en una sociedad que, esto es importante, que en el fondo hemos sustituido el deseo por la apetencia. Ah, sí. O por un deseo económico. Es lo que yo, para buscar un término, en mi próximo libro también me van a perdonar que hable tanto de mi próximo libro porque estoy en ello, estoy trabajando. Y entonces, tengo casi más presente el próximo que el anterior. Yo hago una distinción entre deseo y apetencia. Vivimos en una sociedad donde la apetencia, estos deseos que se consumen rápidamente. Inmediatos. El deseo de un nuevo celular, yo lo llamaría apetencia. para que nos entendamos. El deseo es infinito. El deseo nunca, por eso el ser humano está moviéndose entre dos aguas, ¿no? Entre la ausencia y el deseo. Hay una, hay algo que nos formulan, arrancarles pues como para, ahorita yo tengo otra idea pero quiero traer a colación como dos preguntas que nos formulan y es, una, bueno, una es una afirmación y la otra sí es una pregunta. Marta Inés nos dice, ¿y entonces qué significa estar a la sombra del maestro? Y la otra idea de la profesora Araceli de Tesanos que también nos está acompañando, ella señala, esta es una afirmación, las posiciones que hoy en día están omnipresentes en los sistemas educativos no aceptan la incertidumbre. Claro. Contestándole a Marta, podríamos, como yo fundamentalmente me considero un lector, no un experto ni nada ni un especialista, un lector, un lector. Yo reivindico, y cada vez más estoy en contra de las disciplinas, al menos en humanidades, y reivindico las bibliotecas. Oiga, ¿usted qué es? ¿es filósofo, pedagogo, psicólogo? Oiga, me da igual. No me ubique en una disciplina. Dígame cuál es su biblioteca. ¿Qué libros lee usted? ¿Qué libros lee? Oh, es que esto, claro, porque yo, y tú sabes, Diana, que un poco lo hemos padecido, ¿no? Esto no es pedagogía. Me da igual. Esto no es filosofía. Esto no es sociología. Me da igual. O sea, a mí me da igual que sea filosofía, que sea... O sea, alguien dice, alguien se erige en portavoz de lo que... De la moral. Pedagogía, claro, en un orden del discurso, ¿verdad? Que diría Foucault, alguien se erige en portavoz de lo que es pedagogía y dice, esto no es pedagogía. Lo que usted hace no es pedagogía. ¿No? O sea, pedagogía soy yo. Pedagogía soy yo. Vamos, si esto no es metafísica totalitaria de la peor calaña, ahora que me están escuchando, pues si hay alguno, estaría encantado de dialogar con esta persona. Pedagogía soy yo y lo que hace el profesor Merrick no es pedagogía, pero claro, luego vendrán los metafísicos y te dirán, no, no, tampoco es filosofía. Entonces, bueno, total, que me da igual. Yo me ubico en una biblioteca, ¿verdad? Y en esta biblioteca le contestaría a Marta de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué significa, me preguntaba, ¿qué significa estar a la sombra del profesor? Pues, esto nos lo dirá, por ejemplo, Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. Es un texto que a mí me gusta mucho y que yo recojo en la sabiduría de lo incierto, precisamente, recordarás. Alicia le pregunta al gato, Alicia le pregunta al gato, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Cuántas veces un estudiante nos lo ha preguntado a los profesores? ¿Hacia dónde tengo que ir? Sartre recoge una anécdota parecida en el existencialismo es un humanismo. Un estudiante de Sartre le dice a Sartre, ¿qué hago? ¿Me voy a la guerra a luchar contra los nazis a defender a Francia o me quedo cuidando a mi madre? ¿Hacia dónde tengo que ir? y el gato le contesta a Alicia le contesta esto depende de a dónde quieras llegar y entonces Alicia le dice a mí me da igual donde llegue mientras llegue a alguna parte entonces cualquier camino te sirve y el gato le dirá siempre llegarás a alguna parte si caminas lo bastante yo creo que esto es vivir a la sombra de un profesor el profesor no es aquel que por supuesto que te guía eso sería el mito eso sería volver al mito de la caverna el profesor no es un guía no es un guía no es un Führer quiero recordar que en alemán Führer significa guía o que en Italia italiano vaya Duce es guía también Mussolini significa guiar en España hemos tenido un caudillo durante muchos años que era el general Franco que era el caudillo alguien que guía es muy peligrosa la educación que entiende que el profesor es alguien que guía no el profesor es alguien que que sugiere que plantea preguntas que acompaña en ciertos momentos que te ponen en crucijadas pero que nunca te guía que te aconseja pero aconsejar como diría Walter Benjamin es que te ayuda a proseguir una historia pero la historia la tienes que proseguir tú te ayuda a seguir tu historia en algún momento pero tu historia la tienes que seguir tú y estar a la sombra de un buen profesor es estar a la sombra de sus dudas de sus interrogantes también 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 de de sus frágiles certezas pero no es ser discípulo pero no es ser discípulo el discípulo es aquel que es capaz de también de de ser un hereje es decir eh eh de mi maestro Lluís Duc decía citando a otro maestro suyo que era el filósofo marxista judío alemán Ernst Bloch que él fue discípulo directo de Bloch en Tübingen y mi maestro Duc siempre decía que Ernst Bloch en sus clases decía lo mejor de la educación perdón lo mejor lo mejor de la religión lo mejor de la religión es que produce herejes es que produce herejes un profesor tendría que alegrarse cuando un estudiante le dice yo no pienso como tú esto es muy interesante porque un buen profesor no es aquel que quiere que sus alumnos piensen como él sino aquel que quiere que sus alumnos piensen lo de menos es si si de acuerdo con él o en contra es igual que piensen y pensar es pensar desde pero también es pensar contra si un maestro te ha obligado a pensar aunque sea pensar en contra es un buen maestro porque gracias a este maestro yo he podido pensar gracias a oponerme a este maestro estamos pensando de una oposición de formas de vida de formas de ver el mundo o sea aquí se está hablando de la educación como un andar pero cuidado con los caminos la educación no es un camino que alguien ya ha recorrido que alguien ya ha hecho y el educador o el profesor no el maestro no es alguien que te toma de la mano y que te guía por el buen camino eso es muy peligroso bueno hay muchísimas cosas pero estaba pensando en algo Joan Carles y es entonces ¿cómo hacer cuando uno tiene que corregir a un estudiante? bueno es que se puede corregir a ver no ciertamente si corriges a un estudiante ¿qué es lo que lo corriges? a ver a mí también me lo han dicho algunos estudiantes es que claro me has corregido y yo vamos a ver si alguien me dice si alguien me dice que Kant es del siglo V antes de Cristo si alguien me dice que Heidegger escribió La República eso está suspendido porque usted tiene un problema histórico claro o sea yo me encuentro con estudiantes pues que tienen errores es decir de no saber si antes históricamente ¿qué es primero? ilustración y luego romanticismo esto es auténtico lo que estoy contando o primero es romanticismo y luego ilustración bueno un estudiante tiene que saber si va primero la ilustración y el romanticismo después o al revés más o menos ubicar en su siglo y los autores tener una cierta idea de la cultura y que la Biblia se compone del Antiguo y del Nuevo Testamento lo que hablábamos antes esto es lo que tiene que corregir un profesor ahora otra cosa es cuando hablamos de visiones del mundo entonces un profesor tiene también que exponerse yo hablo desde aquí pero al mismo tiempo en esa exposición también está ese profesor tiene que estar dispuesto a que el otro sea un estudiante o sea quien sea se oponga a su exposición pero yo también creo que el estudiante estamos en un mundo donde enseguida los estudiantes te dicen ¿puedo dar mi opinión? ¿puedo dar mi opinión? constantemente noto que muchas veces las clases hay una especie de opinionitis ¿no? quizás porque estamos en una cultura donde la gente opina de todo hay gente que a la media hora de empezar a hablar de la ética de Kant y dice ¿puedo dar mi opinión? estamos hablando de Kant o sea yo creo que ante estos grandes autores ante estos textos venerables como yo les llamo libros venerables uno tiene que quitarse el sombrero la cabeza no la cabeza pero el sombrero sí uno se descubre y por tanto antes de empezar a dar su opinión que yo creo que dar su opinión sería bueno no darla demasiado criticar no es dar opinión criticar no es dar opinión los textos se pueden criticar pero tú tienes que saber a quién estás criticando o sea a Platón no se lo yo puedo ser todo lo antiplatónico que quieras pero Platón no es cualquier cosa ¿eh? y yo me considero muy antiplatónico pero ante Platón me quito el sombrero por eso mi libro termina el telón son tres figuras femeninas porque muestro que hay tres mujeres en los diálogos de Platón Platón es tan genial y lo digo así yo que durante todo el libro me he estado poniendo a Platón al final muestro tres mujeres tres mujeres una auténtica pero dos de ficción no quizás sean dos auténticas no se sabe muy bien pero no quiero contarlo por si alguien tres mujeres que aparecen en los diálogos de Platón que muestran esa sabiduría de lo incierto frente a la metafísica de la certeza de Platón a la teoría de las ideas Platón no es tan sencillo Platón es muy grande es muy grande Aristóteles es muy grande o sea un individuo que lleva 25 siglos leyéndose o es que todos somos muy tontos y yo creo que nosotros no somos tan tontos sino que Platón es realmente grande que Aristóteles es realmente grande que San Agustín es tan realmente grande que Descartes es que Kant es realmente grande y entonces uno tiene que quitarse el sombrero y escucharles o leerlos que es lo mismo que escucharles en este caso leerlos en serio y después de años de estudio años después de tiempo de estudio entonces ya lo criticarás pero ocurre que normalmente al menos a mí me ha pasado no sé a ti y no sé a las personas que nos escuchan ocurre que normalmente uno se da cuenta que a un grande solamente se lo critica con otro grande cuando yo hago la crítica a la ética de Kant la gente dice bueno pero ¿quién eres tú para criticar a Kant? yo nadie pobre de mí nadie me ocurre que yo la crítica la hago porque yo me considero en la línea de Schopenhauer gracias otro grande gracias a Schopenhauer puedo criticar a Kant no sé si se entiende un poco lo que quiero decir ahí en ese en esa idea de la crítica y del saber algo que también me viene haciendo carrera qué pena hoy yo te he contado como tal las inquietudes e interpretaciones que tengo y es son grandes porque ellos siguen comunicando los deseos de saber en ese sentido son maestros claro claro porque ¿qué es un clásico? en mi libro tomo una serie de definiciones que da Italo Calvino en su libro ¿por qué leer a los clásicos? creo que se titula y Calvino dice una cosa de todas las definiciones que da y una que a mí me interesa especialmente bueno me interesan muchas pero hay una que dice un clásico es un texto que nunca acaba de decir lo que quiere decir algo así es decir un clásico es un texto que siempre dice más y de otra manera que nunca te lo terminas es como un pozo sin fondo es como un vaso en el que tú vas bebiendo ese agua y nunca te lo terminas tienes la sensación de que cada nueva lectura te abre nuevas puertas eso es lo maravilloso de estos grandes genios de la historia de la humanidad hemos citado la filosofía pero como he dicho que yo no creía en disciplinas pues para mí Sófocles está al lado de Platón o como diría nuestro nuestro admirado Emmanuel Levinas a veces pienso que toda filosofía no es más que una meditación sobre Shakespeare sí el tiempo y el otro ahí lo dicen el tiempo y el otro o sea Shakespeare para mí es un pensador de la misma categoría que puede ser lo Kant o Hegel y Dostoyevsky lo mismo Dostoyevsky lo mismo tú sabes que para mí los hermanos Karamazov por ejemplo es una obra que tendría que estudiarse al lado de la fenomenología del espíritu y entonces claro darse cuenta de que Dostoyevsky es muy grande Tolstoy es muy grande Kafka es muy grande cuando digo clásicos me refiero Virginia Woolf es muy grande Virginia Woolf es muy grande Las olas Las olas de Virginia Woolf es una novela inacabable pero inacabable no porque sea muy gorda sino porque cada lectura y vuelves incluso esa frase esa frase yo que sin querer me aprendo de memoria casi sin querer algunas frases cuando uno lee Las olas ¿quién soy? y el personaje responde depende del lugar en el que me encuentre esa frase de Virginia Woolf me la estoy repitiendo constantemente ¿quién soy? que ha dicho la metafísica ha dicho todo lo contrario ¿quién eres? eres tal cosa no, no, no la literatura los grandes pensadores literarios te enseñan la sabiduría de lo incierto es decir que depende somos muchos somos distintos que nuestra vida cambia Diana que nuestra vida se transforma que es imprevisible la transformación no es el cambio el que explica muy bien la transformación obviamente es Kafka claro en la metamorfosis debería traducirse por la transformación al despertar Gregor Samsa una mañana tras un sueño intranquilo se encontró en su cama transformado en un monstruoso insecto se ha producido una transformación de repente y entonces todo ha cambiado ya no sé quién soy no puedo hablar con los demás mis padres no me entienden no me entiendo ni a mí mismo quién soy fíjate que la primera pregunta que se hace Gregor Samsa en la metamorfosis es ¿qué me ha sucedido? para despertar y Kafka dice ¿qué me ha sucedido? y acto seguido dice no era un sueño esto es muy importante no era un sueño realmente se ha producido una Kafka es un escritor realista no es un escritor es un escritor realista los grandes maestros de Kafka son los escritores del XIX Flaubert o Dickens estos escritores es un escritor realista pero lo terrible es que te planteas una situación que en el extremo realismo es absolutamente inaudita sí y dramática dramática también en algunos momentos cómica ¿eh? piensan que Kafka se reía mucho cuando les leía a la gente sí, sí oye se me ve bien porque aquí está bajando la luz no, sí se te ve bien ya estaba bajando ya estaba pensando Juan Carles que definitivamente hemos perdido mucho en la experiencia lectora es decir todo lo que vos nos contás sobre la finitud la apertura y toda esa relación con la literatura creo yo que al ofrecer un modo instrumental de tratar la lengua incluso la misma literatura porque te venden los resúmenes para presentar el trabajo en la universidad o en el colegio en parte eso es agotar o destruir uno la finitud pues la posibilidad de los infinitos mundos posibles valga el abuso del lenguaje pero también la transformación y en ese sentido también el deseo muchas veces pues en el trabajo que nosotros tenemos hay cosas que uno lee porque le apasionan pero hay cosas que uno lee porque le tocan y creo yo que leer porque le toca o sea digamos un informe administrativo o te asignan un curso que tú no has no ha sido parte de tu carrera profesional entonces te toca pues como desatrasarte en ese curso que a todos nos ha pasado en algún punto sobre todo cuando uno es maestro de escuelas y que llegue ahí en el área de filosofía no solo hay filosofía ética religiones bueno yo no estoy formado en eso yo como hago creo yo que que podría pensarse en la recuperación de de esa transformación de la experiencia lectora mira yo siempre me gusta mucho que me digas esto porque yo siempre cuento que que en yo de pequeño en mi casa pues casi no había libros antes de que me cuentes eso sabes cuál es el primer libro que yo me leí a sangre fría de Truman Capote a los ocho años pues mira yo yo no soy tan tan precoz como tú yo los primeros libros que leí y lo digo sin rubor porque estoy muy contento fueron los libros de Enid Blyton el club de los cinco de los siete secretos no sé si en América también se tradujeron así ¿no? el club de los cinco Julián Dick Jorge Ana y Timoteo el perro había en el aula donde y del colegio donde yo estudiaba un colegio religioso solo con chicos de los que guardo del que guardo muy grato recuerdo había una biblioteca dentro del aula y los libros que allí encontrábamos eran libros de Enid Blyton y yo me empecé a apasionar leyendo las novelas de Enid Blyton que ahora dicen que era una mujer muy conservadora muy de derechas bueno bueno no tanto no tanto pero bueno es igual vamos a discutir ahora de esto pero recuerdo también y eso es lo que quería contar que a mí la transformación me la produjo un día no recuerdo cuántos años debería tener no lo recuerdo mentiría ahora me lo inventaría es igual llega un día en nuestro profesor de literatura que se llamaba Eugenio pero no recuerdo su apellido lo he pensado y no lo recuerdo no sé si si ha fallecido debe ser muy mayor pero bueno podría estar vivo pero claro no puedo ponerme en contacto con él para agradecerle lo que voy a contar ahora me gustaría agradecérselo porque recordaré toda la vida que un día entra en el aula y a los 30 chicos que estábamos allí cuando ya guardábamos silencio él de pie de pie nos dijo este año vamos a empezar todas las clases leyendo dos o tres páginas de una novela y yo no os voy a contar nada de esta novela tampoco os voy a hacer un examen no os voy a hacer preguntas nada simplemente os pido que escuchéis porque es una novela de un gran escritor y una novela muy importante bueno pues la gente se preguntará qué novela era la novela era el viejo y el mar de Ernst Hemingway yo te puedo asegurar que yo quedé fascinado porque además tenía la oportunidad de liberarme sabía que no tenía que estudiar para el examen que no tenía que hacer resumen porque hoy en día dirían bueno qué competencias no qué cuál es el resultado de aprendizaje de sal no, no, no el profesor Eugenio simplemente entraba se ponía de pie andando andando nosotros estábamos en silencio y él andaba recuerdo con el libro con el libro libro no fotocopias no celular el libro iba andando por el aula leyendo el viejo y el mar y cada día por la mañana empezábamos cada día que teníamos clase de literatura escuchando el viejo y el mar esto es maravilloso o sea demos a leer no, no, no demos a leer con una guía de lectura de nuevo la guía ¿no? demos a leer y también está bien que hay exámenes por supuesto pero también es importante que leer sea una aventura que uno aprenda a leer como quien se pierde en un bosque María Zambrano dice una cosa muy bonita en claros del bosque dice no hay que buscar el centro no hay que buscar el centro ahora estamos siempre con las competencias con los resultados no hay que buscar el centro piérdete en la lectura piérdete abre el libro sin saber nada lee lee olvídate no busques ¿quién era Kafka? es igual lee ¿sabes? lee el castillo lee el proceso o sea ábrete al libro déjate déjate es como un combate de esgrima ¿no? cuando alguien te toca touché déjate y entonces uno dice bueno ¿y qué está pasando? ¿cómo esto me afecta? y el libro puede cambiar tu vida ahora el libro puede cambiar para bien o para mal cuidado sí, claro pero no nos hace mejores el libro puede hacernos peores eso es muy importante es la tesis como tú sabéis muy bien de George Steiner o sea el libro el libro puede convertirse o bien se puede sacralizar y por tanto convertirse en un instrumento al servicio del peor el peor de los totalitarios o puede convertirse también como yo digo a menudo utilizando el título maravilloso de la novela de Joseph Conrad en un descenso al corazón de las tinieblas y hay una pregunta Joan Carles que nos que nos plantean la fórmula Jolie Elena nos dice ¿qué relaciones podemos pensar entre el deseo de saber de los maestros y las instituciones educativas que elegimos? fue bastante fuerte una gran pregunta ¿no? sí yo creo que las instituciones efectivamente tienen tienen sus proyectos docentes está bien o sea no quiero entrar ahí está bien existen instituciones que seguro que tienen todo eso pero un maestro es alguien que finalmente se pone delante de sus alumnos y cierra la puerta y cierra la puerta y este este gesto de cerrar la puerta tiene que hacer posible crear lo que yo llamo en mi libro en la sabiduría de lo incierto una atmósfera para que una clase funcione para que funcione para que una clase sea una buena clase tiene que tener lo que yo llamaría una atmósfera que no es lo mismo que un clima el clima tú pones el climatizador el aire acondicionado es adecuado no la atmósfera es otra cosa la atmósfera es algo que se respira tú puedes tú puedes provocarla la atmósfera ¿no? puedes poner una luz adecuada la distribución en el espacio el tema de la distribución en el espacio es muy importante el espacio es muy importante y finalmente tú estás delante de tus alumnos y tú o estás delante y estás al lado porque tú sabes que yo bajo de la tarima bueno ahora no puedo caminas pero caminas cocas el hombro con el COVID por eso ha cambiado mucho esto claro cuando la gente te dice hoy no nos dará tiempo de hablar ¿cómo cambia la docencia online de la docencia presencial? claro la docencia presencial que nos dicen ahora es que te pongas una mascarita y haz docencia no no ponerte una mascarita pero no tocar no pasearte no poder no poder ver como como el otro el otro el estudiante ¿no? y como yo también me comunico con el rostro con con mis expresiones con con mi sonrisa y con y con mis tristezas ¿no? esto no esto no es clase presencial llamamos clase presencial a una cosa que no es es otra cosa entonces todo eso es fundamental y por y ahí es donde la institución queda como o sea ahí estoy yo y entonces tú te te puedes ubicar en el límite de la institución ¿no? sí qué pena entró Verne y a saludar saludos para ti que te recuerda mucho Jan Carles bueno nos contaste todo ese tema del deseo de saber de el tocar entonces podríamos señalar que una educación en el marco de la finitud lo que pone en contacto son cuerpos sí yo soy un yo intento reivindicar la palabra cuerpo es decir creo que es una palabra que es importante que empieza a circular ¿no? a mí me gusta hablar de cuerpos es decir no de sujetos no de sujetos no de no de personas la palabra persona no me gusta nada tiene un contenido moral que que no me gusta no no somos cuerpos ya lo dije antes ¿no? cuerpos que nacen que ríen que gozan que sufren que mueren somos cuerpos entonces es muy yo quisiera reivindicar toda esta dimensión corpórea de la educación la piel ¿no? la piel el roce la caricia la caricia la caricia bueno pero tampoco quisiera ahora que se me viera como un idealista ¿no? es decir a veces la piel produce llagas así yo soy un defensor si hay cuerpo hay ambigüedad ¿no? por tanto el cuerpo puede producir el cuerpo puede amar o puede odiar al mismo tiempo o sea yo creo que con Luis Duc hablamos mucho de que hay como dos grandes maneras de entender el ser humano ¿no? la manera digamos optimista y la manera pesimista la manera diciendo el ser humano es bueno por naturaleza el ser humano es compasivo por naturaleza el ser humano es o el ser humano es agresivo es no el ser humano tiene las dos dimensiones el ser humano es un ser ambiguo hay una frase de Nietzsche que me gusta mucho creo que está en creo que está más allá del bien y del mal al principio Nietzsche dice el ser humano es un ser todavía no fijado es un animal no fijado no fijado excéntrico sí es decir es un ser que que puede ser compasivo pero también puede ser cruel Dan Carles y entonces si somos seres excéntricos o sea si nuestra característica es la excentricidad ¿por qué la van de categorización? ah muy bien pues precisamente porque no soportamos la incertidumbre la categorización da mucha seguridad y hay hay una hay una dimensión de la categorización que está muy bien yo creo que es importante no es que esté ahora demonizando la categorización porque hay muchos tipos de categorización sí claro yo sobre todo me opongo a la categorización metafísica decir que somos cuerpos que tú y yo somos cuerpos luego en la línea de Foucault sobre todo Judith Butler también lo explicó muy bien lo que han hecho los sistemas sociales han sido tomar esos cuerpos y ordenarlos cuerpos que importan cuerpos que importan clasificarlos y entonces ha tomado tu cuerpo y te ha dicho tú eres una mujer y a mí me ha dicho tú eres un hombre pero claro esto no son categorías biológicas son categorías morales y políticas porque ser mujer implica vestirse de una determinada manera incluso Judith Butler dice andar de una determinada manera llevar un pelo largo poderte pintar los labios claro y entonces lo más terrible para los sistemas sociales es cuando hay un cuerpo que no se puede clasificar amablemente y entonces que está en el límite y entonces claro hay dos opciones dos opciones cuando el extraño lo que yo llamaría el extraño siguiendo a mi a otros de mis maestros que es Baldenfels todavía vive es filósofo alemán Berhard Baldenfels Baldenfels habla mucho del extraño ¿qué es un extraño? un extraño es un cuerpo que no se deja categorizar fácilmente por lo tanto que puede estar que está en el límite y entonces los sistemas sociales tienen dos opciones la opción clásica es ante el extraño la muerte la muerte pues a la brava se le quema la hoguera ¿no? a la hoguera a las prostitutas a los homosexuales a los sodomitas se les quema directamente primera posibilidad y otra posibilidad es lo que yo llamaría instaurar procesos de normalización aquí cabemos todos entonces somos tan progresistas no te tienes que preocupar entonces vamos a hacer otra nueva clasificación ¿no? para que tú te ubiques pero no nos damos cuenta que al multiplicar las categorizaciones se multiplican las exclusiones claro y es un acto de Foucault diría el poder no es ni única ni exclusivamente sanción es clasificación la clasificación es poder porque te tiene dominado ¿no? te tiene estás ahí ¿no? y entonces sí entonces creamos el día de y hay el día de la mujer trabajadora y el día del padre y el día de la madre y el día del orgullo y el día hay días para todo son instrumentos y eso nos tranquiliza eso nos tranquiliza entonces claro tendríamos que ver en qué medida somos capaces de aprender a aprender educación a aprender a vivir en un mundo finito y por tanto en un mundo incierto porque otra de las características que estamos viendo de esa finitud es justamente la incertidumbre yo quisiera que pues como ya hemos ido avanzando bastante ya estamos pues a puertas de ir cerrando esa conversación que me contaras un poco esas consecuencias de la metafísica que mencionaste inicialmente ¿sí? o sea ¿qué sería? ¿cuáles son esas consecuencias concretas de la metafísica en educación en estimología? por ejemplo he dicho tres pero podría haber más hay tres ¿no? la primera es una consecuencia política es decir cuando Levinas dice como tú sabes muy bien al principio de totalidad infinito dice en todo totalitarismo ontológico habita un totalitarismo político yo en mi lenguaje diría por desgracia todos los grandes sistemas totalitarios tienen elementos claramente metafísicos hay un libro una novela extraordinaria que Levinas le da mucha importancia que es Vida y Destino de Vasily Grossman en esta novela que yo recomiendo vivamente Vasily Grossman habla del bien y como el bien se convierte en una categoría metafísica que legitima el totalitarismo es más legitima el campo de concentración es un escritor ruso al principio estaba en la línea de Stalin y Stalin no lo mató de pura casualidad y en Vida y Destino varias veces tiene lugar una conversación ya desde el principio que dice este campo de concentración este campo de concentración ellos son soldados soviéticos y uno le dice al otro este campo de concentración en el que estamos prisioneros Hitler lo construyó en nombre del bien en nombre del bien Herodes mató a los niños inocentes en nombre del bien y entonces su compañero le dice ¿y entonces usted no cree en el bien? dice no yo creo en la bondad en la bondad esa distinción entre bien y bondad a mí bueno es una de estas cosas tuché ¿no? sí porque yo no me lo había planteado el bien es un principio metafísico la bondad ético la bondad es una respuesta ética ambigua por tanto en nombre del bien se han hecho dice Grossman dando cuidado con esos en nombre de la justicia ¿no? como la metafísica se ha apoderado de palabras y las ha convertido en la base de sus macroproyectos políticos la justicia ¿no? la justicia el bien incluso la democracia en nombre de la democracia luego la moral para mí el ejemplo más claro sería el deber y lo digo ya sé que esto en Colombia además me generó alguna discusión un poco recordarás claro es el deber es Kant o sea Kant es el ejemplo más claro en ética en su ética del deber bueno lo que diría Schopenhauer no me lo estoy inventando la ética de Kant es una ética metafísica está centrado en un deber incondicional el imperativo categórico es un imperativo incondicional siempre que hay incondicionalidad se filtra la metafísica y entonces Kant que era un gran crítico a la metafísica en esa obra maravillosa que a mí me encanta que es la crítica de la razón pura Schopenhauer también lo diría esto la crítica de la razón pura es lo mejor de Kant pero luego la crítica de la razón práctica y en la ética Kant convierte el deber en un imperativo metafísico incondicional y después la educación y el ejemplo más claro es el mito de la caverna el ejemplo más claro de esa educación metafísica ya lo hemos comentado es la figura del guía a mí me aterroriza esa figura me aterroriza de la luz la claridad que las personas que nos escuchen lean atentamente el mito de la caverna que lo lean que a mucha gente que se cree que lo sabe pero no ha atendido a la letra pequeña esto es como una hipoteca un trato la letra pequeña también entonces tendríamos esa consecuencia de orden político y educativamente la consecuencia sería el adoctrinamiento porque claro que el guía es el que alguien que adoctrina alguien que adoctrina le importa un comino la palabra del otro el otro no le da igual solo se está preocupado por y el ejemplo ser modelo el ejemplo fíjate que yo soy un gran defensor del testimonio no del ejemplo claro estaba pensando en la razón anamnética justamente claro 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 pero bueno esto ya daría para otra conversación la memoria de las mismas como tú sabes aquí hay todo un tema y ya todo será de noche aquí yo te voy a traer a colación una última pregunta que nos hacen los asistentes que nos están observando Oscar Mauricio nos dice ¿cómo hacer de la finitud de la incertidumbre una herramienta para no cruzar las puertas del infierno nuevamente en contextos escolares de posconflicto yo partiría de algo y es que yo creo que el conflicto no se agota yo creo que nunca estamos en situación de posconflicto no no claro claro yo creo que aquí hay un punto muy importante que yo también en los últimos años lo he subrayado mucho y ahora no tengo tiempo de desarrollarlo que es la cuestión de la mala conciencia ¿cómo hacer de la mala conciencia? a mí la idea me la dio Primo Levi Primo Levi como ya supongo que la mayoría de las personas que nos escuchan sabe es un subsuperviviente del campo de Auschwitz y al principio del segundo tomo de sus memorias que se titula La tregua Primo Levi dice ¿usted sabe lo que siente superviviente del campo el ser liberado? yo se lo voy a decir siente vergüenza de haber sobrevivido porque para yo sobrevivir he tenido que comerme el pan de mis compañeros no me siento feliz me siento avergonzado y eso es lo que esa vergüenza es la mala conciencia perdón yo creo que es fundamental que en educación exista la mala conciencia es decir pensar algo que para mí es fundamental ser ético ser ético no es actuar bien como la gente dice ser ético es actuar sabiendo que nunca actuamos del todo bien que siempre hay una deuda pendiente con el otro que siempre hay una deuda pendiente que nunca estamos a la altura que nunca estamos a la altura y solamente si pensamos que nunca somos lo suficientemente buenos que nunca estamos del todo a la altura porque somos finitos también pensamos que a veces es necesario pedir perdón o sea que el perdón sería el elemento uno de los elementos que a través de una educación finita para mí es fundamental yo hace muchos años prometí que algún día escribiría una crítica del perdón pero yo creo que nunca la podré escribir porque es un tema muy difícil en algunos de mis libros de fragmentos filosóficos está tú sabes hay algunas ideas quizás algún día me anime pero pero yo creo que es necesario en educación volver a la educación en ética y en política también la cuestión del perdón hay algunos autores que han tratado el perdón en la filosofía contemporánea de manera muy interesante y de manera muy muy distinta estoy pensando por ejemplo en Jacques Derrida Derrida por un lado y Jankelevich por otro Vladimir Jankelevich pero yo echo de menos que la ética actual la filosofía moral actual no reflexione más sobre el perdón y en la educación lo mismo o sea la cuestión del perdón para mí es una cuestión fundamental que liga la mala conciencia que está ligada al arrepentimiento y una cuestión muy complicada qué diferencia hay entre el perdón y la disculpa por ejemplo no es lo mismo es decir el otro me tiene que pedir perdón porque yo le diga tienes que pedir perdón o bien el otro me tiene que pedir perdón porque realmente reconoce que que ha obrado mal ¿no? pero en cualquier caso a veces a veces intentamos que el otro nos perdone porque en el fondo queremos liberarnos de la culpa claro cuando yo digo mira perdóname porque la culpa la tengo yo y yo te estoy utilizando a ti como un instrumento para liberarnos ya vemos que el tema del perdón es muy complicado pero Hannah Arendt al final de la condición humana dedica unas páginas maravillosas al perdón y lo centra en la figura de Jesús de Nazaret Hannah Arendt Hannah Arendt era judía Jesús de Nazaret también porque ya hemos dicho que Jesús de Nazaret no era cristiano el cristiano fue San Pablo 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 sí Pablo instaura pero Jesús de Nazaret era un judío y Hannah Arendt dice el perdón lo instaura Jesús tal como nosotros lo vemos porque Hannah Arendt dice una cosa muy interesante los seres humanos cuando actuamos cuando fabricamos si yo me equivoco en la fabricación puedo volverlo a hacer si tú me dices yo soy un carpintero y tú me encargas una mesa y yo la hago mal la fabrico mal pues tú me dices oye Joan Carlas está mal hecha yo digo bueno no te preocupes ya te haré otra pero educar no es fabricar educar es actuar con el otro realizar una acción con el otro o hacia el otro en términos de Arendt se podría y claro cuando educamos no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás es decir si yo me equivoco si yo te educo mal si yo te digo una palabra por ejemplo hiriente si yo te hago daño no puedo decirte mira aquí no ha pasado nada volvamos al principio no 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 entonces la única manera de de rehacer el mal que yo he podido hacer el otro es primero reconociendo mi falta o sea mala conciencia vergüenza la vergüenza es otra palabra fundamental en ética a recuperar y el perdón esta es una bella manera pero también retadora de cerrar nuestra conversación porque ya si estás en las sombras no no si te sigues viendo pero estás en las sombras en las sombras no en la oscuridad porque te podemos ver todavía así para nosotros de verdad pues como dialogar en torno a la finitud por todas esas inquietudes si todo cabe cómo hacer pues en ese acompañamiento al otro nuestra relación con la cultura con el lenguaje sobre la comunicación del deseo y el construir un etos creo yo que en muchas ocasiones quienes nos ocupamos de la formación de maestros y quienes somos maestros perdemos de vista que aparte de todo el trabajo instruccional con las disciplinas está el etos está el tacto está el gesto muchas gracias Joan Carles por ayudarnos a pensar ese gesto gracias a ti gracias a a la Universidad San Buenaventura Antioquia en fin a todas las personas que a Marta a Carmen a Giselle a todas las personas que han hecho posible este encuentro esta conversación todas las personas que nos han escuchado nos han mandado preguntas y mensajes y nada hasta la próxima hasta la próxima un agradecimiento a todos nuevamente un beso a todas las personas de Latinoamérica y de España y espero poder cuando esto termine volver a Medellín que es una ciudad maravillosa sí y a pasear por Medellín que sé que te gusta mucho bueno chao que vaya bien chao adiós adiós